bien, vamos a conocer también ya las propiedades que tiene un rectángulo esto también por ejemplo en programas, en versiones antiguas de Illustrator también era un poco complicado trabajar, el Illustrator viene con dos herramientas, una que es el rectángulo y otra que es el rectángulo redondeado miren, si nosotros vamos a trabajar con el rectángulo lo dibujas igual, puedes dibujarlo o puedes hacer clic y darle medidas, por ejemplo lo voy a 60 por 50 ahí está, se le da medidas o puedes dibujarlo, puedes cambiarle también las medidas, aquí están sus propiedades por ejemplo voy a cambiarlo a 60 por 60 ya sería un cuadrado ahí está se puede cambiar sus medidas normales, eso creo que ustedes ya deben ir aprendiéndolo por lógica ya se supone que así es, así se trabaja ahora en estas últimas versiones ya se ha podido redondear un rectángulo con facilidad también es por eso que viene con unos puntitos aquí, miren acá viene el rectángulo con unos puntitos que te permiten redondear miren pero sin medida ¿no? al cálculo como se dice entonces si yo quisiera redondear hago clic ahí y arrastro y miren se puede redondear de esta manera la medida se muestra aquí en el mouse mismo hay un número ahí está 6.3 6.1 5.8 6 ¿no? 6 milímetros de redondeo ahí está ¿no? y así puedo llegarlo hasta inclusive hasta un punto de un elixir ¿no? a ver si puedo redondearlo ahí está manualmente puedes redondearlo ahora si tú quieres redondear solo una esquina entonces mire yo regreso esto lo regreso hasta la punta para que se haya un cuadrado y aquí hago clic y luego otro clic y arrastro de tal manera que puedo redondear manualmente también una esquina o dos mira acá también clic y otro clic y vamos redondeando formando una figura ahora si tú quieres redondear con medida ¿da? si tú quieres redondear con medida miren en esta versión también la manito es igual que Corel tú presionas la ruedita del mouse mira ahí está la manito también barra espaciadora o el mouse solo en estas versiones creo que la 2020 no se puede hacer a ver me confirma ¿alguien tiene versión 2020 de Illustrator ahí? trabajando a ver verifiquen si es que la ruedita del mouse presionándolo como si fuera Corel también es manito a ver verifiquen la ruedita del mouse presionas y mueves a ver verifiquen si es que funciona como la mano igual que en Corel Draw alguien me podría confirmar yo que sepa eso no funcionaba antes en versión 2020 no había 2021 recién se ha incorporado me parece pero igual quiero que alguien me confirme ¿alguien de ustedes tiene 2020? profe disculpe buenas noches no podría decirle lo que pasa es que mi computadora le entra o virus y no lo puedo prender todavía llévalo bajando fuego no sé qué cosa y ahí la malograste al instituto llévalo para poderlo revisar y puedo instalarle y ver que tiene alguien más que tenga viso este ilustrator a ver un ilustrator instalado normalmente es barra espaciadora barra espaciadora presionada en la mano ese siempre ha sido ilustrator así photoshop también ilustrator y todo eso pero ahorita bueno ahorita ya la vez pasada hice esto y funcionó igual como en core entonces yo quisiera que alguien de ustedes me confirme si en la versión 2020 también funciona alguien de ustedes tiene ilustrator 2020 o todos tienen 2021 a ver daniel tienes ilustrator oscar tienen ilustrator el 21 tiene funciona la manita ahí normal así con la rodilla del mouse presionada rolando que versión tiene el ilustrator la versión se ve a capa ¿no? miren ¿no? a ver Oscar ¿qué versión tienes o todavía no instalas tu ilustrator? tienes que tener instalado ya para poder trabajar para que ustedes puedan enviar sus prácticas ¿cómo vemos la versión profesor? ¿cómo? ¿no te escuché bien? ¿cómo vemos qué versión es? acá en el búscalo en tu en tu como ilustrator ahí está ahí dice ¿no? por ejemplo acá dice Adobe Illustrator 2021 no se ve su pantalla profesor solamente los gráficos vamos a compartir vamos a compartir todo entonces tú en tu buscador o en el mismo Windows buscas así y ahí dice Adobe Illustrator 2021 por ejemplo mi Photoshop 2020 Photoshop ahí dice ¿no? 2020 el tuyo ¿qué versión es? a ver instalen su illustrator por favor por lo que veo todavía no instalan su illustrator ahí les he mandado el link para que lo puedan descargar y lo puedan instalar la instalación es fácil miren solamente abres la carpeta que has descargado lo tienes que descomprimir una vez que lo has descomprimido entras a la carpeta acá tengo por ejemplo Illustrator 2021 entras a la carpeta y ahí dice y se instala así de facilito voy a repetir porque yo ya lo descargué pero ahí nada más ha quedado ya tú si lo has descargado lo tienes como comprimido seguro así ¿no? a ver así lo tienes comprimido creo que sí ajá si lo tienes comprimido tú tienes que hacer así clic derecho extraer acá ¿no? dices extraer en Adobe Illustrator CS2020 lo debes tener ¿no? creo que les he compartido el 2020 una vez que ya termina de extraer va a aparecer una carpeta así por acá está acá está Adobe Illustrator 2020 va a aparecer así una carpeta entras a la carpeta y ahí vas a encontrar Setup Setup este archivito Setup después que lo descomprimes entras a la carpeta y ahí está Setup haces doble clic te va a salir una ventanita así le dices es de versión 2020 también tengo 2021 pero el que les he compartido 2020 igual es ¿no? y acá vas a escoger Español América Latina continuar nada más y se va a instalar va a depender de tu PC ¿no? cuánto será pues 15 minutos o 10 minutos va a demorar la instalación y nada más y ahí ya van a tener Illustrator por favor por favor instalen ya instalen ya este no es difícil no es nada en otro mundo instalar el Corel sí tiene su proceso de hay que quitar el internet hay que crackear y todo eso pero en el caso de Illustrator no no es difícil su instalación profesor una consulta sobre los elipses que hemos hecho no es necesario agrupar dice pero cuando yo lo quiero mover se desagrupan ya no sí si es necesario agrupar depende pues ¿no? como les dije yo acá yo armé así ¿no? uno a ver voy a voy a volver a armarlo acá afuera así esto no es lo mejor vamos a suponer que que es así ¿no? entonces si tú lo seleccionas y lo mueves no es necesario agrupar ¿no? los mueves y lo colocas pero de todas maneras no está agrupado ahora si tú deseas también lo puedes agrupar seleccionas control G o clic derecho agrupar y también los puedes colocar ya agrupados ¿ya? no hay problema pero al final al final cuando ya termines tu diseño selecciona todo y agrúpalo control G ahí está acá también seleccionamos todo no es necesario que enmarcar ahí apenas choca ya está control G y ya lo estoy agrupando acá también ¿no? selecciono control G y listo ya está agrupado ahora sí podemos moverlo en grupo muy bien es bastante parecido con el draw una versión 2021 veo que está mucho mejor 2020 también es un programa ya que tiene todas las herramientas que estamos viendo por acá si desean les voy a compartir la versión 2021 si es que todavía no instalan su Illustrator ni lo puedan instalar también bien jóvenes entonces bueno no me han dado razón de esta pregunta que si funciona la manito con el mouse también acá en su versión que ustedes tienen bueno entonces en Illustrator 2021 la manito para acomodarse también lo podemos hacer con la ruedita del mouse ¿ya? pero el zoom si hay que presionar al ruedita del mouse al ruedita del mouse ahora si tenemos una la manito no funciona con el botón del mouse mantenemos presionado barra espaciadora y también es la manita ya con el mouse ¿no? pero debes mantener barra espaciadora presionada el Illustrator ha ido igual de todas maneras ha ido copiándose un poco de Corel en algunas herramientas y el Corel también seguro en algunas herramientas ha copiado Illustrator pero en el caso en este sentido en competencia el Corel es más fácil bueno era más fácil y el Illustrator era un poco más complejo tenía no tenía herramientas así fáciles de trabajar pero en estas versiones ya lo ha mejorado muchísimo ¿ya? bien entonces vamos nuevamente con el rectángulo profesor disculpe pongo español latino latinoamérica latinoamérica y continuar y nada más y nada más ya vas a tener tu Illustrator ok gracias en tu Illustrator por ejemplo no se encontraba estas propiedades ¿no? que hemos estado trabajando no en el que estaba no había no había pues no hay es un poco más difícil trabajar en esas versiones ahora es más fácil bien vamos a hacer algunos diseños con el rectángulo ¿no? entonces miren como les estaba explicando la herramienta rectángulo cuando tú lo dibujas igual puedes dibujar o puedes hacer clic y darle medidas así por ejemplo voy a darle 70 por 70 ahí está listo y el mismo rectángulo o cuadrado si es que le dan las mismas medidas tiene estos puntitos a las esquinas que te van a permitir redondear ¿no? si tú haces clic ahí mire se redondean los cuatro si tú haces clic a uno y luego haces clic y luego otro clic ya redondeas a él nada más así así con facilidad podemos trabajar así ahora con medida también lo podemos hacer si nosotros queremos trabajar con medida y redondear un rectángulo por ejemplo nos tendríamos que ir aquí a propiedades acá tres puntitos que son más opciones y ahí acá está miren estos son los cuatro igual que Corel Draw tiene cuatro esquinas necesitan los cuatro y tiene la cadenita cuando está cerrado yo cambio uno por ejemplo voy a colocarle cinco cambian los cuatro miren ¿ves? cambiaron los cuatro vale un poco más diez diez cambian los cuatro a diez ¿eh? ahora si yo abro la cadenita ya puedo redondear en forma personalizada acá de esquina por ejemplo le voy a dar veinte miren ya avanzó un poco más veinte y los otros tienen diez entonces eso funciona cuando abrimos esta cadenita cuando está cerrado ahí los cuatro son iguales y cuando hacemos clic se abre son independientes igualito que Corel ahora no solo se puede redondear no solo podemos redondearlo acá se puede redondear se puede y este es el invertido en Corel Draw llamado festoneado acá le llama invertido y este es el chaflán que en Corel se llama biselado y acá se llama chaflán acá están las tres esquinas miren antiguamente esto también no existía en Illustrator pero hoy en día ya lo ha incorporado también en estas últimas versiones entonces miren con estas propiedades podemos hacer ciertos diseños también por ejemplo este es un invertido miren lo bueno de Illustrator en este sentido es que también el diseño de la esquina es independiente ¿qué significa? que yo a una esquina le puedo dar invertido al otro redondeado al otro chaflán y normal lo que en Corel no se puede hacer eso en Corel si las esquinas son independientes pero no podemos darle diferente tipo de esquina todas tienen la misma el mismo diseño de esquina y las medidas si pueden ser en forma independiente pero el Illustrator no es independiente hasta el diseño de la esquina por ejemplo miren a esta esquina le doy chaflán al otro redondeado al otro también chaflán y al otro biselado o este chaflán ¿no? ahí está miren 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 las cuatro esquinas bueno estas dos de arriba son iguales y acá son diferentes miren lo que Corel Draw no puede hacer eso bien ahora sí sabiendo estas propiedades vamos a hacer algunos dibujos con rectángulos ¿no? vamos a ver algunos diseñitos y vamos practicando estas propiedades a ver voy a dibujar un cuadrado de veinte por veinte ahí está otro rectángulo de veinte por cuarenta perdón al revés cuarenta por veinte cuarenta veinte ahí y y este domás lo voy a duplicar ahí está ¿ve? ahora voy a redondear estas dos esquinas y aquí le voy a dar un chaflán ¿no? chaflán es como ¿cómo he hecho para duplicar? se mueve presionando alt ahí está se mueve presionando alt ¿no? se mueve presionando alt entonces miren voy a redondear estas esquinas aquí hacemos clip y sube tu zoom y lo puedes hacer manualmente pero manualmente no tiene medida miren manualmente sería así ten cuidado porque si haces clic y mueves las cuatro se van a mover entonces tienes que hacer clic y luego recién clic y arrastrar mira la medida y ahí está uno setenta y seis dos veintidós podemos a darle ahí más o menos ocho ocho entonces ya por lo menos sí que acá hay ocho acá también clic otro clic y ocho ocho y ya está ¿ven? ahora si tú deseas ya hacerlo un poco más rápido tal vez con medida te vas a más opciones ya acá está ¿no? miren si te das cuenta ocho acá también ocho ocho siempre da uno uno más a la otra esquina no sé por qué motivo va a estar abierto la cadenita ya ocho ocho mira acá es siete punto nueve 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 seis si yo le doy ocho ya está ahora sí hacemos clic y ahí está ocho ocho el resto cero cero listo igual aquí en este caso le vamos a dar un chaflán y a estas dos esquinas nada más entonces miren en este caso el chaflán no lo puedes hacer manualmente o si es que lo haces manualmente se va a ver redondeado y luego tienes que cambiarlo igual acá en las opciones entonces en este caso mejor me voy a opciones acá coloco veinte veinte ¿cuánto era? ocho no? ocho era ocho por eso es que no me deja ocho y acá ocho lo que pasa es que si uno se lleva más el otro ya no lo deja así sigue usted y está ocho ocho pero acá le cambiamos a chaflán chaflán ahí está chaflán chaflán y va a quedar de esta manera es parecido jóvenes es bastante parecido a un a Corel Draw por eso es que yo supongo que ustedes ya tienen una base entonces esto es un poquito más entendible ya debemos entenderlo mejor porque si se dan cuenta es lo mismo casi solo que está en diferentes posiciones ¿no? miren le he dado ocho ocho aquí chaflán hay que abrir esta cadenita para que puedas aplicarle en forma independiente ¿eh? listo voy a adornarlo con un rectángulo redondeado acá así ahí calculas la medida voy a darle otro color en este caso lo voy a redondear las cuatro esquinas ¿no? pero con medida me voy acá a más opciones y coloco cierro ¿no? hay que cerrar la cadenita haciendo clic para que las cuatro esquinas sean iguales entonces aquí voy a colocarle dos nada más y ahí está suficiente como es un rectángulo pequeño dos es suficiente porque si le doy más no lo va a aceptar y listo ya lo adornamos aquí y al final aquí en este voy a dibujar con bastante zoom un rectángulo acá así y le voy a aplicar chaflán también pero aquí en estas esquinas ¿ya? miren y acá sí miren si le doy dos también me abrí el candado primero antes de hacer esto debió haber abierto el candado entonces ya lo abrí dos dos vamos a ver cómo queda ahí está ahora lo cambio a chaflán chaflán ahí está acá nos da dos mirada con ajustes uno punto cero ochenta y uno ¿ya? voy a colocarle dos nuevamente y el illustrator mismo no lo déjame ¿ya? entonces voy a colocar cero punto ocho cero punto ocho perdón uno punto ocho ahí sí lo déjame o tal vez uno punto nueve así es el illustrator es bien drástico en la medida el cambio del core el sí te lo acepta aunque no le haga ningún cambio pero lo acepta ahora sí uno punto nueve uno punto nueve eso es depende ¿ya? depende si a ustedes ya con uno punto cinco con dos las aceptó y quedó bien ya lo dejan ahí entonces eso es para que te des cuenta que podemos aquí calcular las medidas y listo ahí tenemos y al final voy a tener que agrupar lo agrupamos ¿alguna pregunta hasta ahí jóvenes? estamos entendiendo te lo expliqué primero así y ahora haciendo un pequeño diseño igual pregunte seleccionamos todo y agrupamos para que ustedes puedan preguntar también deben tener su programa instalado abierto ¿no? y trabajar junto conmigo para que ustedes puedan hacer su trabajo y si no les sale algo puedan preguntar si están mirando nada más yo supongo que debe ser un poco cansado de todas maneras en cambio si nosotros trabajamos conforme nos van indicando creo que es más fácil el tiempo se va más rápido pónganse a hacer por favor instalen su illustrator para que trabajen junto conmigo por eso es que no hay preguntas a ver alguien desea preguntar algo alguien está haciendo junto conmigo pregunten ¿le salió o no le salió? a mí se me salió profesor le mandé la foto a ver vamos a ver creo que he cerrado voy a abrir voy a abrir voy a abrir voy a abrir acá está ¿no? ahí está este es este tu primer trabajo le acabo de mandar el último profesor no lo veo ¿en dónde? ¿el grupo? a su personal hay a este de aquí ¿no? el que están viendo en pantalla este no el último que lo puedo sí no me ha llegado ¿qué pasa? ¿por qué no me llega? a ver creo que acá hay mi celular creo que ya está ah sí y acá ¿por qué no aparece? qué raro ¿no? si acá en mi celular sí lo estoy viendo ajá muy bien así es hay que practicar ahora sí muy bien es fácil es facilito no es nada difícil bueno el Illustrator hoy en día no es difícil antiguamente sí era un poco complicado hoy en día ya tiene las herramientas que hacen más fácil todo vamos a hacer el siguiente diseño voy a dibujar un elixir de 60 por 60 se hace clic 60 60 ahí está y y luego voy a dibujar un cuadrado de 20 por 20 y voy a darle otro color cualquier color lo voy a duplicar de esta manera miren aumento mi zoom para ver bien ahí y luego así ya está listo bien y aquí voy a trabajar con con el chaflán ¿no? que es el biselado el chaflán yo recién voy a hacer los diseños porque ya ahora sí ya instaló el 2020 ¿abrió normal? sí sí abrió normal ya ven es facilito la instalación ahora sí puedes activar aquí acá dice sí ahora sí ahora sí sale aspectos esenciales clásicos ahí aparece estas opciones en realidad deberíamos trabajar más con aspectos esenciales así así solo que yo a veces coloco esenciales clásicos justamente porque a veces tienen versiones anteriores de Illustrator pero igual necesitan instalar la versión nueva porque con versiones anteriores no tiene todas las herramientas que hoy en día encontramos ¿no? esto si nosotros trabajamos con aspectos esenciales clásicos es solamente para que se activen aquí más herramientas que acá lo encontramos en las propiedades y también para que la caja de herramientas abra más y muestre más herramientas miren si nosotros trabajáramos con aspectos esenciales la caja herramienta muestra algunas nada más pero se puede agregar y ya no aparece arriba nada y solo se trabajaría con propiedades ¿da? pero igual vamos a activar aspectos esenciales clásicos listo entonces miren ya tengo un cuadrado de 20 por 20 tengo 4 le he duplicado le he ordenado bonito el Illustrator por defecto ya tiene sus propias guías dinámicas ¿da? acá tiene ¿ven? guías inteligentes se llaman ahora están activadas por defecto podemos trabajar también con cuadrículas cuadrículas acá debe estar la regla ya está bueno la regla está acá mostrar cuadrícula ahí está miren se puede trabajar también así de esta manera con cuadrícula para de alguna manera guiarnos como si estuviéramos una hoja cuadriculada ¿no? muchos usuarios trabajan así con la hoja cuadrícula eso está aquí en ver y aquí está ocultar cuadrícula ahora sí lo voy a ocultar y listo y por defecto ya está activada las guías inteligentes que son estas no vayan a activar mostrar cuadrícula este de aquí no el de acá el de acá cuadrícula de perspectiva miren porque va a salir esta y este es otro tema que ya vamos a llegar ahí no van a saber ni salir ¿no? para salir de ahí podemos aquí también ocultar acá ¿no? aquí desactivarlo o acá dice ocultar ya está bien entonces seguimos aquí dibujé un elixe de 60 por 60 y cuatro rectángulos uno de 20 por 20 lo dupliqué ahora lo que voy a hacer es como les decía el chaflán aplicarle a las esquinas de esta manera abro la cadenita y en esta esquina voy a darle un chaflán de 10 un poquito más 20 tal vez a ver si me acepta a ver voy a ver si acepta 30 ya no llega 20 es el máximo y ahí chaflán acá ¿no? cambia las esquinas aquí chaflán y así me hago clic al otro y voy a hacerle lo mismo más opciones puedes cambiar primero chaflán y luego dar medida ¿no? 20 chaflán ahí está ¿no? acá también clic más opciones 20 y cambia ese chaflán acá también hago clic más opciones 20 cambiamos el chaflán listo y lo agrupamos si desean lo agrupas pero antes de agruparlo voy a cambiarle unos colorcitos acá ¿no? en relleno seleccionamos control G y lo voy a llevar acá al centro y listo joder ahí tenemos lo voy a adornar miren acá en este caso el arco por ejemplo por ejemplo si yo quisiera aplicarle un arco acá dibujamos un elixe voy a dibujarlo de 50 por 50 y debo quitarle el relleno ¿no? acá ninguno y le voy a dar un trazo trazo rojo puedo dar un poquito más de ancho 1.2 y lo voy a colocar en el centro ahora miren si yo quisiera que sea un arco o sea la mitad en el caso de Illustrator no hay esa herramienta todavía no existe solamente sectores sectores no hay arco ¿da? tendrá sus motivos tal vez para Illustrator no es necesario pero se puede hacer de otra manera miren por ejemplo si yo quisiera convertirlo a la mitad esto arco si tú lo conviertes a sector igual va a mantener un trazo ahí entonces esto no sería un arco esto sigue siendo un sector sin relleno pero si tú quieres un arco tendríamos que irnos a la herramienta selección directa la herramienta selección directa en Illustrator es como la herramienta forma ¿da? es como la herramienta forma eh y la herramienta selección directa te permite seleccionar nodos igual como el core ¿no? que nosotros podemos seleccionar nodos entonces lo que vas a hacer es esto le haces clic a este nodo y lo suprime suprimir o eliminar y miren ya deja un arco es la única forma de hacer esto ¿da? porque de otra manera no se puede en el caso de Corel si podíamos convertir un elixir arco también pero en Illustrator no repito eh no le quitas el relleno te vas a la herramienta selección directa que es como la herramienta forma le haces clic al nodo y suprime suprime y listo luego lo voy a duplicar le voy a cambiar de color lo voy a reflejar ¿no? acá está reflejo voltearlo ya está lo voy a juntar el mismo Illustrator me ayuda lo voy a agrupar control G y lo colocamos en el centro ¿no? ahí está bien jóvenes miren de esa manera podría ser este diseñito eh voy a repetirlo miren desde desde cero dibujamos un elixir de 50 por 50 por ejemplo tú trabajas en la medida vamos a suponer que viene con relleno le quitas el relleno acá ya está y con la herramienta selección directa que es este de aquí vamos a hacer clic y vamos a suprimir nada más luego con la herramienta selección lo duplicas y lo reflejas ya está listo jóvenes ahorita en diseño gráfico jóvenes hay bastantes este propuestas de trabajo peor aún ahorita en la política diseñadores están creciendo por todos lados ¿no? y por un diseñito así puedes cobrar ¿no? rápidamente ganarte un sencillito y hasta que agarres más experiencia ya haces tú ¿no? tu centro tu empresa de diseño compras tu impresora esa sí está un poco cara la impresora se invierte algo de dos mil dólares tres mil dólares un flotter ¿no? para imprimir gigantografías y todo eso siempre hay que pensar pues ¿no? a las finales el conocimiento es bueno porque con el conocimiento podemos generar ingresos bien jóvenes entonces ya les expliqué ahí ya queda el diseñito de esta manera ahí está ¿alguna pregunta ahí? a ver podemos hacerlo a ver nadie quiere preguntar algo está fácil ¿lo entendimos? ¿no lo entendimos? bueno regresamos en breve para una última reunión ¿ya? ahorita les mando una captura para que tengan ahí lo que las prácticas de hoy día regresamos ¿no?